¡Holi! ¡Holi, bellos míos! ¿Cómo están? Soy yo, Martina. Tu plonda, amiga. Hoy vamos a ver alquileres de los lugares más lujosos que hay para vivir en Capital Federal. ¿Se sigue diciendo Capital Federal o se dice Buenos Aires ahora? O CABA, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero es muy largo decir Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No voy a decir Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Imagínense, vamos a ver los alquileres más lujosos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Dónde vivís en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? ¿A dónde estamos yendo? A la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Imagínate, vas a bailar tipo y estás en Lituzangó. Y tu mamá te dice ¿A dónde vas? A la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿No es muy largo? Departamentos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los más caros que hay, ¿eh? Vamos a ver los más caros que hay. Ordenar por mayor precio. 12 millones. 12 millones de dólares, chicos, esto. Que es todo el edificio, quiero creer. O sea, está bien, pero no me da 12 millones de dólares. Igual quiero creer que es todo el edificio. Ah, es todo el edificio, ¿en serio o no? ¿Para es todo el edificio? Claro, 3.000 metros cuadrados. Sí, chicos, es todo el edificio. ¿Pero por qué querrías todo el edificio? No. Igual un mal gusto, una cosa menemista. O sea, literal, es como, me parece feo. Onda, yo no viviría acá. Bueno, ay, yo no viviría acá. Ay, no, yo no viviría. Prefiero las torres de Parque Patricios. No, no, pero no es muy feo. Este mármol. Las plantas. Pero parece un pasillo como de, no sé, los pilares estos dorados. De mal gusto. Además, este dorado que no lo sacás con nada, porque esto no es pintura. Esto es como un material. Esto es oro. Oro del Vaticano. Este juego de sofás rosaditos, color abuela. Mucha columna, mucho. Esto es re menemista. Los desniveles estos en el techo, esto es re menemista. Como que, ¿no parece una película de Don Medo y Porcel? Como que acá sale Susana y Moria en bolas. Está mal decorado. Está mal construido. Porque esto, esto literal. Yo, además de poner los 12 millones de dólares, tenés que poner el piso nuevo, pintar todo nuevo, sacar las columnas. Bueno, sacar no porque si no viene el edificio abajo. Pero pintar esas columnas que están doradas y no le juego. Son un material medio como laminoso. Medio como aluminio. Eso no es pared. O sea, digo, no es algo que lo pintás y ya. Es horrible. Ahora, el mal gusto además de los sillones, ¿eh? Porque mirá que feo. El gimnasio también. Pero es todo muy feo. Es todo muy como... Este gimnasio es un gimnasio que podés encontrar en Parque Patricios. De barrio. Hecho percha, ¿eh? Que te cobran la cuota, vieron. Muy barata. Vieron como la biblioteca popular. Tipo la biblioteca estatal. La que te dan una tarjetita, te cobran 20 pesos por mes. Vieron que quedó como la cuota como muy desfasada. La vista es linda. El piso del parque también viejo. Todo viejo. Igual no. Bueno, esto está mucho mejor. Lo que pasa es que igual es muy señorial. Bien que no se ve muy bien acá. Pero tiene como estas molduras que son re de... Como de estudio jurídico. El fuego. El hogar. El hogar. Como si te fueras a sentar acá a ver el hogar. Que además esto debe ser como de mentirita. Vieron que hay muchas casas muy de años 90 que te ponen un hogar. Falso. Falso. Con unos tronquitos, con unos leños que son de plástico. Que no los prendés. Claro, la entrada es como muy imponente. Pero igual como que no vi... Pero más allá de... O sea, de las jodas, ¿no? Como que obviamente sí. Me encantaría tener esto. Pero por un tema económico. No por un tema de que viviría acá. Sino por un tema de que lo obtengo y lo vendo. Pero literal, no... Yo no me imagino viviendo acá. O sea, digo, me parece feo. Como que abrir la puerta así como una señora. Soy Mirta Legrán. Me suena a que Mirta Legrán vive en un lugar así. Y el piso además está... Uf. Pero ha visto mejores días. 12 millones de dólares te pago y mirá lo que está este piso. Claro, doble baño con coso dorado. Todo. Muy ordinario. No, la cocina está bien. Igual es medio viejarda, ¿eh? O sea, esto es medio año 2010. Este estilo de muebles. ¿Por qué todo doble? ¿Vieron que doble baño? Esto es cuando sos muy rico, ¿vieron? Y tenés tanta plata que decís... Haceme dos cocinas. Por si quiero lavar yo y mi señora a la vez. Porque tenemos tanto plato. ¿Por qué doble? Porque claro, tenés un edificio entero para vos. Y bueno, la cocina te ocupa todo un piso. Entonces, bueno, sí. Poneme tres. Tres. Por si quiero lavar yo, mi señora y algún amigo que vino a visitar. A mi hija. Nerea. Que venga Nerea. La pendeja esa. ¿Te dejás esos muñequitos de arcilla? Nerea, vine acá a lavar los platos. Lindo el balcón, ¿eh? Lo más lindo que viví hasta ahora de toda la casa. Pero además me da muy frío esto. El mármol es en invierno. Uy, te deés congelar. Esto es lindo. El vestidor es lindo. Este coso de oficina. ¿Vieron? Que la cerras, que es un espanto. El jacuzzi que no usas en tu vida. Porque este es el sueño de todos. Tener un baño que tenga un jacuzzi. O una bañera, esas que son muy grandes. Vieron de película, que la llenas de burbujitas y todo. Jamás lo usás. Porque nadie tiene tiempo. Imaginate vos poniendo, tipo, abro la canilla. Me voy mientras, no sé, a desvestir hasta que se llene el agua. Tiene que estar tibia. Después me meto ahí. ¿Sabes algo que te fumes uno? Prendas unas velas, ponele, o unas luces LED. Tipo, yo lo de atrás. Ah, re villero. Porque yo soy re villas. Yo te lo lleno de estas luces. Ellos todos mármol. Yo no. Estas luces LED. Esto. Este cosito. El que te tira estrella del mercado libre. Pero sí. O estás tipo en una. ¿Vieron? Te tomaste una pepa. Yo qué sé. Y vas a flashearla. Pero si no, yo no entiendo en un contexto normal. En el que no estés en una. Que te metas en un jacuzzi. Además, ¿qué te metes así? Y mirás el techo. O sea, salvo que te vayas a Petit Suisse. Ah, es un solo piso. ¿No es todo el edificio? Bueno, no se ve muy bien. Pero mirá. Para no. Esto tiene que ser dos departamentos. Es uno. No, es un departamento. Porque podés dar la vuelta, ¿no? Ponele que. Este es el palier. Bueno, no se va a estar a la puerta. Ponele que acá está la puerta. Una habitación. Otra 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 habitación. Pasillo. 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 Otra habitación. Esto es el living tipo imponente. Que es más grande que tres casas juntas mías actuales. Y un balconcito chiquito. La verdad es que el balconcito se podrían haber jugado un poco más. Pero ahora, ¿cuántos hijos tenés? Porque tenés una habitación. Una. Dos. ¿Cuántos ambientes son? Tres mil metros cuadrados, chicos. Edificio de cuatro pisos. Venta en bloc. Ah, ¿vieron? Era ese el edificio. No es un solo departamento. Ideal embajada. Claro. Sí que. No. Ideal residencial. ¿Residencial de quién? De un embajador. Edificio de máxima categoría. La zona más top de Belgrano R. Salón de fiestas para 200 personas. Ah. Claro. Y sí, porque en un edificio así tenés salón de fiestas. Claro. Gran quincho cerrado con parrilla, cocina y baño en el gigantesco jardín lleno de árboles. Gim digno de un gimnasio de un primer nivel. Bueno. Bueno. Pará, 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 pará. Pero. ¿Qué? O sea, de un primer nivel de los años 80. Ahora, ¿qué habrá pasado para que vendan, eh? Para mí acá hubo tipo hace... A toda una familia. O tipo, acá fue donde Nisman la quedó. Algo así pasó. Hay que investigar, eh. Ojo a la gente que vaya a comprar porque acá algo pasó. Una secta, sí. O acá había trata. Acá eran donde los curas de la iglesia del barrio Fikifiki Nenes. Algo pasó acá, pero muy turbio. Muy turbio. Pues si no, ¿por qué lo vendés? ¿Qué me van a decir? Que una persona que tiene esto, no, lo vendo porque necesito la plata para comprarme un departamento de la costa. No. Si tenés este edificio sos súper millonario. Nunca vas a tener que venderlo porque necesitas la plata. Ahora, ¿cuánto pagará despensas? Me encantaría llamar y preguntar. Ay, ¿llamamos? Ah, se imaginan. Entrada imperial para autos. Ay, la descripción. Escribe como mi madre. Entrada imperial para autos. Reja perimetral y garitas de seguridad. Claro, la idea que tenés que tener para... Porque tenés que mantener todo esto, eh. Suntuosos pisos con excelentes vistas panorámicas a jardines. Desde todos los ambientes. Gran recepción con paredes y techos con molduras y pisos en roble de Eslabonia. ¿Qué es Eslabonia? ¿Es un país tipo como Eslovaquia? Impactante comedor y techos con molduras. Piso en roble. Ah, no. Estoy leyendo lo mismo. Impactante comedor y escritorio... Para... Pero... ¿Entré en un loop? Ah, no, no. No. Ahora sí. Impactante comedor y escritorio con... Voy ser. Y chimenea. Hogar. Ascensor principal y palieres privados en cada piso. Ascensor y escaleras de servicio con comunicación a palieres privados. Cada piso consta de 455 metros cuadrados y 413 cubiertos. Lote de 48,30 metros cuadrados de frente y 51... Cuenta con 13 cocheras. Cada piso tiene 4 dormitorios en suite. Todos los baños en mármol es boficio. Star playroom con chimenea. Toiletes en mármol, cocinas con office, despensas y 3 habitaciones de servicio. ¡Tres! ¡Tres mucamas! No quiero... ¡Tres! ¡Tres dame! Levanta persianas eléctricos en todos los ambientes. Entradas de servicio, doble circulación a superficie publicada. Las medidas son estimativas. Los fotos son veramente ilustrativos y no contractuales. Aires split no incluido en el precio. 12 millones de dólares. A ver... ¿Esta casa 10 millones no es como un montón de guita para esta casa menemista espantosa? Vamos a criticar todo. Pero ahora son casas que yo jamás voy a tener y las critico igual. No, no. Es linda. Es muy menemista igual. Es una arquitectura que no te la robo, amigo. Hoy. En los 90 esto era símbolo de estatus total. El mármol. Ese mármol. Claro, todo eso era muy moda en los 90. ¿Vieron? El mármol cortado con el coso negro, con las linitas. Medio como tatetí. Bueno, igual ojo, me gusta más que la otra, ¿eh? Lo que pasa es que el sofá este con este tapizado espantoso... Porque no te da ganas de sentarte acá. Acá te da ganas de morir. Además, ¿no sienten acá como que te sentás y te vas por esta... ¿Por acá? Como que te vas por abajo y hay todo un mundo acá adentro. Un mundo espantoso. El revistero. El revistero que jamás... O sea, ¿por qué hay...? Yo no entiendo el concepto del revistero. ¿Quién puede poner un revistero? O sea, que en algún momento... Además, son siempre revistas viejas. La para ti. Tipo la... No sé, que recién están contando... Se separó Susana de Roviral. ¿Vieron? Está Susana ahí. Tipo, esa onda. Xavier y Moria se van de luna de miel. Todo muy viejo. La revista mía. Sí, la Azteca M. Rebelde Güey y su gira por Israel. ¡Ay, Dios! O la otra que mucha gente tiene es... ¿Vieron que no tienen revistero? Sino que tienen una mesita así, espantosa, tipo de... Como ratona. Y un libro gigantesco con fotos de la India. Que la portada es la foto de una negra. O sea, una persona, una mujer negra, desnuda, con un aro acá y una cosa de flores africana. ¿Vieron? De una tribu, una cosa así. Como no sé para qué. Para que la abras y la veas. O sea, para qué hay. Quiero ver fotos de África. Mientras espero el mate. Que me traigan los bizcochitos con Don Satur. Mientras estás ahí picando. Picando marihuana. Orégano. Tipo, mientras picas yo me pongo a ver las fotos de estas de África. Me pega rabioso. Porque, ¿qué haces? No entiendo la función de esas revistas en las casas. Porque más si me decís que es una peluquería, bueno. Estás esperando que te corten el pelo, te pones a ver la National Geographic. Pero estoy en la casa de mi mejor amiga. La fui a ver. Porque me está contando que se separó el novio. Pero... Ay, amiga, espera. Esperá. Ay, qué buena esta revista. Ay, mirá. Susana se paró de Roviralta. ¿Cómo que le dio un cenicero a la nariz? No me lo imagino. No me lo imagino. ¿Dónde está el garrón con fafafas? ¿Sí? ¿Dónde está? Está en esta casa. Hay que buscarlo. Pero está acá, ¿eh? Las velitas. La deco, la deco, la deco. Como chanchitos de lata. Esto lo compraron en algún viaje, ¿viste? Y te dice, esto es de Marruecos. Mentira. Vas a ver Marruecos. Esto lo compraste en once. La tele. Claro, todos los noventa. Esto es los noventa, chicos. Esta es la casa de Dibu. Escuchame, 10 millones de dólares la casa, pero... Ni es una tele, ni mi vieja. En las torres tiene esta tele. Pero ya hemos avanzado. Las sillas incómodas. Sin que te rompen la espalda. Esa madera. Todo muy incómodo. Muy incómodo. Acá las fotos de todos los muertos. Vieron la casa fúnebre. Vieron que la gente grande es muy de tener... No voy a decir quién porque no quiero... Pero bueno, se imaginan. Es muy de tener como un apartado que es como el cementerio de la casa. Vieron que todas las fotos son de los difuntos. Es como, uh, sacame esta foto. Pero la verdad que estamos teniendo un momento tan ameno y de repente giro la cabeza y veo a mi padre. Muerto. Tipo, es como, no, gracias. Poneme otra foto. Poneme la foto de la negra africana con el coso acá. Poneme la foto de Susana con Roviralta. Prefiero la revista mía. ¿Qué es esto? Esto es como el bar, ¿no? Como así es el bar, me parece. Ay, no se ve un carajo. Yo no veo nada. Ay, esto es el... ¿Cómo se llama? Ay, ¿cómo se llama? El... Ay, tiene un nombre. El... Ay, popurrí. Entonces se llama popurrí, ¿no? Es popurrí, es pastizo. ¿Qué es esto? Como un vanito, una bañera de cerámica. ¿Esto sabe quién lo hizo? Esto lo hizo Nerea. Esto todo es Nerea. Todas las artesanías de Nerea que no se las podemos encajar a nadie. Entonces, bueno, dale, Nerea. Traeme esa jabonera con forma de baño que hiciste. Pendeja poco talentosa, ¿eh? Te di educación, te di todo y me terminaste haciendo una jabonera con porcelana fría. Acá un perfume Chanel. La vela. ¿Por qué la vela? Nunca jamás... La vela que jamás prendes. La vela es de deco. Bueno. Bueno. Como decimos una cosa, decimos otra. Es increíble. Esto hermoso. Además de tener esto en el medio de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Impagable. Chiquito igual, ¿eh? Te digo. Pará. Pero chiquito en el sentido de estoy pagando 10 millones de dólares. Pero esto es un patiecito. O sea, está buenísimo. Pero estamos hablando... Piensen en 10 millones de dólares ustedes, ¿no? O sea, está bueno para que quieras de nosotros. Digo, pero yo por eso te pago... Es una casa de 300 mil dólares, 400 mil dólares. Pone con toda la furia. La escalera de caracol. Encima incómoda, incómoda. Poneme un ascensor. Si gastaste 10 millones de dólares en esta casa, poneme un ascensor. ¿Puede esa escalera? Bajar ahí borracho o fumado, imagínate. ¿Saben por qué pusieron esa maderita, no? Porque alguien se va a haber tirado ahí. Dijeron, no, no. Basta, basta. Es como el otro edificio. Ahí tiraron a alguien por la escalera de caracol. Entonces pusieron esa maderita para que quede ahí. ¿Por qué pondrías esta foto? Porque esta foto es horrible. Y ojo, y no es la casa en realidad. Es que tenés todo vos desordenado. Pero digo, ¿para qué pones esta foto? Supuestamente tenés fotos que estén buenas. ¿Otra tele de tubo? Mucha tele de tubo, mucha. ¿Por qué? Pero además de verdad la aprenden. Digo, el setup, claro, es el setup. ¿Le funciona? ¿Por qué esa es la pregunta? ¿Le funciona la tele? O sea, digo, las teles de tubo, hoy en día, ¿vos podés cambiar de canal? A lo que voy es como las conexiones de HDMI y todo eso no existe acá. Entonces, ¿cómo hacés para conectar el cable? ¿No les da depresión? Porque yo les juro que veo esto y digo, no podría vivir acá. Bueno, sí, obvio. Pero se entiende. Viviría ahí solamente porque cuesta 10 millones de dólares, pero viviría ahí para venderlo. ¿Entienden? Yo me mudo ahí y lo pongo en venta directamente. Pero no podría vivir permanentemente. No me imagino yendo a dormir a esa cama. Con ese silloncito. Este silloncito que es horrible. Para que te mire alguien mientras dormís. El fantasma. Walter. Nerea. Nerea. Nerea acá se pone a tres causas en arcilla. Acá se pone Nerea. Mirá, acá tenés que también pinta la pendeja. Todo muy feo, ¿eh? No le puedo hacer más zoom. Pero si le hiciera zoom estos... Pero tiene una cara que no se parece a ninguno de los que ella quiso dibujar. El baño doble. Obvio, porque estamos cagados en plata. Hay que mostrarlo. Así que doble va. Triple, triple. Por si quiero estar yo con Nerea, con mi señora y con la servidumbre. También con el mayordomo. Cinco. Cinco hacerme. Cinco, cinco. Para yo, la servidumbre, el mayordomo, mi señora, Nerea. Y la negra, esa, la africana. Tráemela de África. Tráemela. Tráeme. Conseguime el teléfono de la chica esta, la portada de National Geographic. La florcita esta que está... Está pidiendo cristiana sepultura. Es más, ya está seca. Está como disecada. Mucho, todos los perfumitos. Estos muy... Todos los perfumitos. Todo, todo, todo. Y el peine este que debe estar lleno de pelo. Y acá, esto... Artesanía de Nerea. Esto también lo que... Todo esto es Nerea, Nerea, Nerea. La ventana muy fea. El jacuzzi incómodo. Porque acá, ¿qué? Te sentás. Te sentás vos con tu rollito, tipo. Te sentás ahí, te quedás... A que te tiran el chorro de agua tibia en la espalda. Porque es muy chiquitito esto. Acá no te podés relajar. O sea, no podés estirar las piernas. Y además los cepillos. Para que le des en la espalda al mayordomo. Tipo, te bañás con la negra. Andá a bañarte, sucia. Venís de África. ¡Ay! Andá a bañarte que te cepillo. Y la cepillás. La tirás ahí, tipo... Y que le dé el chorro de agua en el pelo. Vieron que lo debes tener todo con rastas. ¡Ay, no! Sacate esa... Tipo, le pasás la planchita. La despojás de toda su identidad. Tipo, sí. Sacate el arito ese que tenés. Y te voy a sacar una foto. Para imprimir en grande. Y la mando a National Geographic. Acá en el jacuzzi. Sí, en el jacuzzi. Y tomá, tomá. Esta artesanía que hizo mi hija. Nerea se llama. Ay, Nerea. Como amor. Nerea. El concepto Nerea. Vamos a estar, chicos. Pero largo. Largo y tendido, eh. Uh. Uh. ¿Qué es esto? Ah, es el vestidor. Pero está cargado de fotos. Mucha foto. Este es Cristo. Esto es Cristo, ¿no? Este no es Cristo también. ¿No son dos Cristos? ¿Y esto no es como esa artesanía de Mar del Plata que te cambia de color según el clima? Uh. La cuna. La cuna de película de terror. Miren de este material que es de película de terror. Acá pones la ouija e invocás al nene este que murió. Porque el bebé este, Petit Suisse. La torre de CDs o cassettes. ¿Qué son cassettes? No me extrañaría. Ahora, para sacar la foto no podés limpiar. No podés sacar este colchón horrible de acá. Correlo, correlo. No tengo que lo tires. Correlo. Las revistas. ¿Cómo un lugar tan caro puede parecer tan barato? Reflexiones. Porque no les da la sensación que está todo hecho percha. Otra tele de tubo. Pero chicos, la tele de tubo. Pero no cambia. Pero yo lo que pienso es que si te des una casa de 10 millones de dólares, ¿no tenés plata para comprarte una tele? Claramente sí. Por algún motivo le dirán no comprarla. Pero digo, como que no. Pero está estéticamente feo. Por un tema de estética cambia la tele. Sácala. Aunque no la mires. La estufita. O sea, ¿no tiene estufa? ¿No tiene calefacción una casa de 10 millones de dólares? Esto ven que las apariencias se engañan, ¿eh? Porque cuando uno pasa por estas casas por afuera, cuando vas caminando, tipo, ya a veces saco a Berta y veo casas así y digo, uy, como qué buena casa. No, no, es esto, es esto. Y esto está bastante bien. Porque acá veníamos bastante, acá parecía muy sobrio, pero las habitaciones lo que son. Uh, la escalera de caracol te lleva al infierno. El jacuzzi este amarillento ya. La escobilla esta hay que pasársela al jacuzzi, a estas cosas. Que además ni debe funcionar el jacuzzi, sépanlo, ¿eh? No puedo dar 10 millones. ¿Sí vale 10 millones? Expensas 35 mil. ¿Pero por qué es 35 mil si es una casa? Descripción, no, ni descripción, y no, y no. Mirá, ya las fotos, 10 millones. Hace 9 meses, sí, claro, y sí, no lo compra nadie. Bellos míos, hago un stop para decirles que mi nuevo libro, Martín Sirio, pasaron muchas cosas, ninguna de ellas buena, está disponible en martinsirio.com. Es un libro donde abro mi corazón, donde cuento cosas tan pesutis de mi vida, desde que soy niña hasta mi edad actual. Paso por todo, por todas las oscuridades que se puedan imaginar. También se van a reír, pero sobre todo van a reflexionar mucho. Y nada, es como una guía de la vida, donde yo cuento cómo superé las cosas más oscuras y cómo hice para renacer como un ave fénix. Lo compran en martinsirio.com. Y ahora, continuamos con el video. A ver, 7 millones este, en Belgrano, departamento. Este pinta que va a estar bueno, ¿eh? No, pero ya el edificio se lo ve nuevo, ya te das cuenta por esto. No nuevo a nuevo, pero sí como 5 años debe tener la antigüedad. Sí, sí, obvio. Bueno, pero acá sí, no, pero este es otra cosa, chicos. Otra cosa. Yo acá sí puedo vivir. Y 7 millones, escúchame. Entre este y el de 12 millones, el de 10 millones que vimos recién, te ahorras 3 millones de dólares y encima te llevas un departamento mucho mejor. Porque a este no le tenés que hacer muchos cambios. Está medio decorado de una forma muy de señor. O sea, yo la verdad que no lo decoraría así. Bueno, evidentemente. Tipo, miren cómo tengo yo. Pero sí, igual es muy frío, ¿eh? Como que yo no me imagino viviendo acá tampoco. Estas sillitas me matan. Cuando ponen este tipo de, como medio, como si fuera un recibidor, que nunca está, es puramente de vista. Porque, ¿en qué momento te sentás acá? Porque esto es muy como de espera de dentista. ¿Qué esperás mientras te trae tu amiga el mate? Como te esperás acá para después pasar acá. No, estás linda, es linda. No está muy bueno igual esto, ¿eh? La parte de afuera, porque primero que da a la calle. No a la calle, digo, pero da que alguien se puede trepar y te entra. O sea, no está en altura. Y segundo, te ven todos de acá. No, esto a mí me incomoda mucho, no me gusta. Pero sí, no, no, pero es un deptazo, un deptazo es. No hay mucho que criticar. Bueno, bueno. Estas arañas, se llaman arañas creo, que se dice. Esto, todo muy frío, muy metalizado. Ahora, ¿qué clase de persona vive acá? Eso es lo que me encantaría conocer. ¿Qué clase de persona? Un viejo, porque además maniático de la limpieza, totalmente impersonal. Acá no sabés, porque parece una casa como que no vive nadie. Porque no les da esa sensación que no vive nadie. Porque la decoración es rarísima, no hay nada personal. Esto, todo muy metalizado. Esto que es una vasija. Hasta la habitación es impersonal. O sea, es hermoso, digo, ¿no? Pero todo está desprovisto. No hay nada, 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 nada. Me encanta porque nos quejamos de todo. Nos quejamos cuando la casa está muy cargada. Y también nos quejamos cuando está así, despojada. Esto es lo más personal que vimos, que decimos, bueno, acá acabas vive alguien. De Nerea. Esta es una Nerea de la Alta Alcurnia. Una Nerea un poco más fina. Porque acá, ¿dónde vive Nerea? En esta habitación está Nerea. Haciendo estos cuadros que son un loco. Esto no sé qué es. Un árbol, pero espantoso. Que no parece un árbol, parece cualquier otra cosa. Claro, Nerea, que es una soñadora. A ella le gusta el sistema solar. Quiere ser astronauta. Termina pedicura. Como todos nosotros, básicamente. Y este es la habitación del pibe, del hermano de Nerea. Es fans de River. Es fanático, ¿eh? Esto ya no, pará, esto ya no lo vimos. Me acuerdo de las pelotas. Esto no lo vimos ya. No hicimos un... Pará, esto ya lo vimos. Pará, esto ya lo vimos, ¿no? Ah, es el mismo. Ah, esta pizza, sí, es que me acuerdo de las pelotas. Oh. Ahora, pero esto no se vendió. Porque esto lo vimos hace cuánto? Hace como un año. Pero que alguien lo compre. Bueno, lo compro yo. Sí, claro, 7 millones. 7 millones, chicos. Ah, no, no, no. No, 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 no. Nah, 5 millones. Ah, no, 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 no. Me encanta. Me encanta. Pese a que el castillo del conde Drácula. Ay, no. No. ¿Por dónde arrancamos? Espérenme, voy a poner... ¿Por dónde empezamos? El cortinado pesado, pesado es. Muy pesado. Este cortinado te llega a caer en la cabeza, te mata. Directamente te mata. O sea, no la contás. Quedás cuadripléjico. Además, no lo podés lavar. Este cortinado se compró en la década del 20 y está así. Tipo, no se lavó porque no se puede lavar. ¿Cómo metes esto en un lavarropas? ¿Te lo destruye? O sea, además no te entra directamente. Además, ¿cómo lo descolgás? Tenés que llevarte esas escaleras, ¿vieron? Pero las escaleras como tieso está así. Está tiesa la cortina. Tiesa así. Además, tiene acá, miren este cosito. Claro, porque está tiesa. Quedó. Claro, es esta silla. La cortina queda así. Queda con esta muequita. No se mueve. Pero además, todo en composé, chicos. Todo beige. El color más horrendo. ¿Veis? Dorado, dorado. Oro, oro, oro. Todo el oro del Vaticano. Tráeme todo, todo, todo. Pero está lleno. Pero mirá, pero habíamos hablado de una villa. No me importa. Sacar el oro. Sacar el oro a todos. Tráemelo para acá. Colgalo. Haceme una lámpara de oro. Todo de oro. Cuadro, los cuadros. Son todos iguales y horribles. Son como plantas. Beige. Todo es beige. Acá no hay otro color que no sea beige. Puedes imaginar esto de noche. Con estas lamparitas como con forma de piña. De piña colara. Prendidas. Y esto que se prende acá también. Y te tira como todas unas luces a mí medio loquis. No, no, no. Me muero. Esto es muy, como que acá vive un señor grande, gordo, pelado, con dentadura postiza, dientes muy grandes, blancos. Muy grandes. Pero muy, muy grandes, chicos. No corresponde con esa cara. Pero es un viejo como de 80 años, ¿eh? Muy gordo, muy pelado y con dientes muy grandes y muy blancos. Y se sienta ahí y viene la sobrinita. Y perdón, no quiero decir cosas, pero se imaginarán todo lo demás. Es una casa en la que se han cometido delitos. Por supuesto estoy haciendo un chiste. Todo esto es un chiste, quiero decirlo, pero no, pobre, capaz la gente que vive en esta casa de estar como, no, no, pero acá vive una familia muy feliz, yo qué sé. Pero acá siento que es una casa donde han pasado cosas pesutis. No, no era un chiste. Quiero creer que es un chiste. Por favor, por favor es un chiste. Pero, además, este, el sillón, tiene pinta de tener esa tela como medio terciopelo. Incomodible. Porque además es re incómoda. Y estos almohadoncillos, ay, no sé de qué, cómo describirlos. Pero hay esos almohadones que tienen esa tela medio como rasposa. ¿Cómo se...? ¿Saten? ¿Satcitán? ¿Satcit... Ay, no... Ay, se entiende lo que estoy diciendo. Ay, que no me salen las telas. Necesito a Pablo Carayani y a Caparaca. Y además todo tiene pinta de estar tieso. El sillón también, todo está tieso acá. Acá nada se mueve, acá no corre una gota de viento. Y si corre una gota de viento no importa, no mueve nada. Porque está todo tieso, está todo adherido. Oh, no, para, 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 para. ¡Para, para! Claro. ¿La señora es parte del decorado? Porque está tiesa también. Acá está todo tieso. Algo de acá se mueve. La mujer se nota que está muy tiesa. Esta foto no es espontánea. Y en composé además. La mujer está vestida exactamente igual que los sillones. No distingo el sillón de la mujer. Además, ¿sabes la cantidad de fotos que habrán sacado? Hasta que la mujer, porque la mujer esta debe ser también como muy... Como no, otra foto. No, salí mal. No, ni se le ve la cara, no se ve nada. Y ella está tiesa, tira. Esta, esta es la mejor. Que es la peor foto en realidad. Es un fantasma, claro. Es más, cuando sacamos la foto no había ninguna mujer. Apareció en la foto. Miren esto, como que son unos angelitos, unos niños. Que para mí fueron niños de verdad en algún momento. Pero la vieron a ella a los ojos y se le convirtieron en piedra. Cualquier cosa que toque a esta mujer lo pone tieso. Los niños quedaron así. Eran unos hermanitos que fueron a visitar en los años 20. Todo esto fue en los años 20. Osaron mirar a los ojos a ella. Y quedaron así. Piedra. Y acá arriba no sé qué llevan. Un cuenco tibetano. Pero, pero, ¿qué hay acá arriba? ¿Qué hay acá arriba? ¿Qué hay acá arriba? Los libros con fotos de gente de África. Acá como, medio como que cambió el color. Pero creo que es algo que lo hicieron digitalmente, ¿no? Me parece que le metieron un filtro de Instagram raro. Porque está como todo medio verdoso. Uh, uh. Qué cargado todo. Para, para. Esto, ¿qué pasó acá? Pero está tiesa esta cortina. Pero además es que no tiene sentido esto. ¿Qué pasó? Es tu Sam. Yo creo que la cortina también la osó, la miró a los ojos a la mujer y quedó tiesa. Porque además, vos imaginate, estás comiendo fiados con tuco, se te cae un poquito de tuco. Tenés que lavar esta, no sé qué es, la mantita está en agua, esta cosita bordada. Más, el mantel de abajo que tiene una pinta de ser más pesado, muy pesado es. Pero la tela, muy gruesa. Es la misma tela de la cortina esta. No te pasa una gota de aire acá. Estos son los mejores blackouts del mundo. Este es el blackout de los años 20. Cerrás esta cortina y es la casa del terror. Mirá, la brisa, la casa del terror. Imagínate, cerrada. Pero además, claro, tienen, miren, miren la cantidad de platos. Tenés un plato de arriba, un plato de abajo. No sé para qué, como para atajar el plato de arriba. Y acá debes tener, no lo estoy viendo, pero debe haber tres cubiertos de un lado, tres cubiertos del otro. Tipo Titanic. Miren, dos copas, dos copas. Cada mesa tiene, cada plato tiene dos copas. Ahora, saben cómo debe estar la que limpia, ¿no? Pero, en realidad no, porque la deben tener, tipo, trabajando por dos mangos. No le deben pagar a Guinaldo, no, no. Cama adentro, porque no hay forma de esto. O sea, vos acá no, con una persona que te venga tres horas por día, no podés. La tenés que tener encadenada, presa. No la dejás salir. Es más, ni siquiera le da de comer por intravenosa. A la que limpia la tenés con el suero, directo, enchufada al suero. Con una mano, tipo, cuando se va moviendo, va así, con el palito del suero. Y con la otra mano va barriendo. Porque no puede perder tiempo en comer. Porque si pierda una hora en comer, imaginate. ¿Cómo haces para limpiar todo esto? ¿Y dónde duerme? Se imaginarán. ¿En el sótano o en el piso? Acá. Acá abajo. Con el techito este parecienda protegida. A la vieja usanza, chicos. A la vieja usanza. ¿Cómo dormir en una cama? ¿En el sótano, encadenada? A mí lo que me destroza es que ellos hayan sacado esta foto como onda. A este rincón, a este rincón. Como, ay, ahora sí, ahora la compro. Mirá, se estaba dudando, la compro. Pero además, este tipo de mueble, que debe ser carísimo. Porque esto es, no sé qué. Pero es tan frío y tan horrible y tan que me da casa de terror. Como es mucho más lindo comprar algo sencillo de madera. Tranqui, hasta de melamina, te diría. Me imagino la dueña escuchando esto. Yo diciendo hasta de melamina, diría. Pensando, a este preso lo quiero. Preso, ¿cómo melamina? Sacá tus ojos inmundos de mi casa. Parece un altar. Es que es un altar. Es un altar de brujería. ¿Acá se hace brujería? Esto para mí está hecho con fetos. Son fetos. Es más, son fetos. Son niños que nacieron y quedaron así tiesos. Salieron de la take-on de alguien y quedaron así. Y la miraron a los ojos a la mujer y quedaron así. Y bueno, ¿qué hacemos? Ponelos de decoración. Ponelos en la mesa que compré ayer. Dale. Además, los sillones. Los sillones. Porque más allá de que son muy feos. ¿No te dan incomodidad? A mí me da muy incómodo. O sea, qué incómodo. Eso es lo que estoy pensando. Qué incómodo. Ahora, ¿cuánto sillón, eh? Pero esta gente se sienta en todos lados. ¿Esto no parece como una cámara de tortura? Como que acá abrís y hay un nene. Ya se imaginarán cómo. Tieso. Tieso. También está convertido en piedra. Como todo lo que está en esta casa. Acá muchas fotos. Esto debe ser, cada foto debe ser una especie de un animal. No sé, ¿no? Como de monos. Y acá de vuelta toda la revista. Mirá, no podés apoyar una taza, ¿eh? O sea, la función principal de una mesa es apoyar algo. No, no. En este caso, no, nenita. La función principal acá es tener muchas National Geographic. Por si te aburrís, ¿viste? Si te aburrís, un día venís y lees esta. Lees National Geographic. Un pueblo de Somalía. Te leíste todo el libro que son como 300 hojas. Un día que estabas esperando, no sé qué. Bueno, después tenés esta. Vas siguiendo. Vas a hacer el caminito. Fotos de las esclavas. Claro. Estas son fotos de todas las esclavas que trabajaron acá. Porque ella no les dice, chica que me ayuda. No. La esclava. La servidumbre. Las trata así. Y las hace vestir. No las deja que se vistan con su ropa. No, no, no. No. No, te vestís con el vestidito ese. Y con el... Ay, Dios. No me salen las palabras, pero se entiende. Como con un cosito ese que usan, pero de antes, de los años 30. Y a medida que se van Petit Suisse, la fotografía y las pone acá. Y a cada una... Porque esta casa es de hace dos siglos. Entonces, claro, imagínate toda la gente que pasó acá. Todo el barrio pasó por acá. Si se descuidan, yo y ustedes tenemos antepasados que trabajaron acá, en esta casa. ¿Vieron que el hilo rojo como es? El baño. Sí, yo quiero llegar al baño y quiero llegar a la cocina. Pero vamos, chicos, saboremos esto despacito. Despacito que sabe mejor. La comida hay que masticarla muchas veces. Bueno, digo, la mejor parte. Pero este pasillo, qué miedo. Imagínese este pasillo a la noche con truenos. A la noche. Con un trueno que te ilumina todo de un saque. Igual está bastante tranqui, ¿eh? Y la sillita, como... No sé, si vas tipo persiguiendo a alguien con el cuchillo y te cansás, bueno, me siento un rato. A descansar acá y después sigo persiguiendo a la mucama. Tiesa. La cortina está tiesa. No, como digamos que está bastante bien igual. Está bastante... Chicos, podría ser mucho peor. Podemos admitir eso. Las sillas son raras. Es como, ¿por qué la silla? Porque, claro, ellos tienen el concepto... ¿Vieron? La gente como... Aristocracia es muy como... Porque esto me da aristocracia. Como ni siquiera gente con plata. Es aristocracia. Ellos ven todo como onda... Como a modo decorativo cuando uno, una que más villera, ves todo más... Bueno, tengo este rincón. Acá voy a poner una mesa. ¿Por qué puedo poner tal cosa? Voy a poner un perchero. ¿Vieron? ¿Por qué una es más villera? Me va a llenar las cosas. Voy a poner una luz. Una luz LED. RGB. Que esté todo el tiempo cambiando de colores. Obvio. Y en la otra pongo un minicomponente. Con parlantes así. ¿Vieron el parlante sevillero que venden en el Mercado Libre? Que lo usan un montón. Que tienen como en el buffer. No sé cómo se dice. Como que cambia. Que hace así. Y cambia de color. Eso. Eso pondría. Uno en cada esquina. Igual admitamos que está bastante bien. O sea, podría haber sido mucho peor. A como veníamos. Podría haber sido... Es librito. Mucho librito. Lo que pasa es que lo que me da de este lugar es que no es un lugar para vivir. Es como un museo. ¿Vieron cuando vas a un museo tipo a la casita de Tucumán? Que te muestran... Esta es la habitación de Sarmiento. Hay como una vallita para que no entres. Y es así el lugar. Como que no me da un lugar para vivir. Para habitar. Como que no me imagino. Estoy tomando una taza de té y apoyo acá. No. No, no, no. Es un lugar que es para ver. No podés apoyar nada. Nada se puede salir del lugar. Tipo, te vas a cambiar. Te sacás la ropa. Y antes de hacer así ya tenés a una de las sirvientas agarrándote. Y colgándola donde tiene que ir. Como que nada está en el piso. Nada está donde no tiene que estar. Mucho libro. Y estas sillitas como pequeñitas. Como para niños. Porque esto seguramente para mí... Tuvieron un viaje a Tailandia o algún lugar así medio exótico. Tipo Vietnam. Vieron esto y dijeron... ¡Ay! Vietnam. Vietnam en Buenos Aires. Jamás usaron esto porque es más incómodo. Imagínate sentarte acá a leer. No tenés respaldo. Estás sentado como si midieras 3 centímetros. Ay no. ¿Por qué se ve mal? El baño parece una cosa como medio egipcia, ¿no? Esto es una bañera de mármol. Ay no, necesito más fotos del baño. Pero se ve muy mal. Igual está bastante bien para lo que pensamos que podía llegar a ser. Otra silla. ¡Qué sorpresa! Claro, es que hay sillas en todos lados. La silla sosteniendo tela a toalla. Nunca vi eso. Es que claro, cuando tenés un baño tan grande, ¿qué ponés? También es difícil. Admitamos que es difícil llenarlo, ¿eh? O sea, les doy la derecha. Y acá que son... Esto es candelabro. Es el castillo de Drácula. Acá no hay electricidad, chicos. Acá vas con la antorcha, vas prendiendo luces. Esta es la habitación de invitados, que tiene su propio living. Igual admitamos que levantó bastante de lo que veníamos... O sea, podría haber sido mucho peor, ¿eh? Mirá, tienen tele igual chiquitita, ¿viste? Con tanta plata compras esta tele que tiene de 24 pulgadas. Es un monitor, ni siquiera es una tele. Como que mirar televisión de acá. Estás acostado acá. Tu cabeza está de este lado. Mirás acá. No veo, no veo. Haceme zoom. Y esto que es como una cara medio vietnamita. Bueno, el baño sobrio. Acá las antorchas para cuando venís a la noche y no tenés luz. Prende la vela. El baño, admitamos, igual hermoso. La cocina. No, pará. No, 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 no. No. Como decimos una cosa, decimos otra. La cocina. Qué linda, ¿eh? Dos hornos y dos cosos para que la criada no pare de cocinar. Porque cuando tiene un tiempo libre la metés a cocinar de vuelta. No pará de cocinar, que para eso te pago. No hay sillas en la cocina. Qué raro. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Hay banqueta, silla, pero tenés toda una tetera, una jarra, el cristalero. Pero además, ¿dónde? Oh. Uff. Pará, pará, pará. Claro, debe haber muchos pisos. Qué ilusos nosotros pensando que esto era un solo de un piso, ¿no? La escalera caracol. Claro, es todo esto, chicos. No, no, es lindo, es lindo, es lindo. Admitamos que es lindo. El living yo le modificaría un par de cosas. Todo, básicamente. Sacando el living, admitamos una cosa. El living igual es hermoso, pero es hermoso como para un castillo de Drácula. Yo lo cambiaría, lo haría de vuelta. La verdad que, o sea, no puedo decir que cambiaría, porque cambiaría todo. ¡Tara, tara! Pero saquemos el living. Esto, o sea, es la casa de alguien con mucha plata, señor y señora. Pero está bien igual. Como que vas a visitar a tus padres, vieron tus padres que son rechetos y vos que sos, tipo, te haces el hippie y que tenés toda la torta, obvio, porque tus hijos son millonarios. Pero si yo me quedo, imagínense que esta es mi habitación, ¿no? Son mis papás. Mis papás duermen acá y yo duermo acá. Bueno, no lo puedo ir a visitar cada tanto. Voy así medio reo. Mis papás que me dicen, ay, Martín, esa barra, no te quedas, afeitate, mejor el pelo, ¿vieron? Que te cargan, pero como que son piolas. Pero imagínate bañarte acá. No, acá me hago baño de inmersión. Mirá esa ducha. En esa ducha podés bailar un malambo. Podés hacer un acorio. La cocina. Acá sí me da gusto cocinar. Lo que pasa es que si vos acá vivís solo, es imposible. Es imposible. Porque no podés, estás todo el día limpiando. Por eso vieron que a veces uno como que ve esas mansiones tipo de Britney o... ¿Vieron las típicas mansiones del famoso de Cantante Yankee que tiene como 10 habitaciones? Que es como que está bueno, pero decís, acá necesitas tener gente viviendo. No podés, ni siquiera podés tener una mucama de alguien que te venga a limpiar cada... No, 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 tenés que tener una mucama viviendo acá. Y eso me da una paja, una pereza. Esa casa viene con mucama incluida. Los 5.300.000 vienen con la mucama. Y sí. A ver este, recoleta. Estos edificios que son lindos, pero a mí me dan un vegestorio. Como problemas de humedad todo el tiempo. Bueno, no se puede decir mucho porque está vacía. Uy. Las casas de antes, ¿vieron que había mucho de esta onda de la pared de madera? Que a mí me parece tan horrible. Como digo, ¿en qué momento eso fue moda? ¿Y en qué momento eso quedó bien, no? Porque miren que acá está vacía y obvio que se ve como ok. Pero digo, no me imagino nada que ocurra ahí. Como que la mandaría a hacer toda de blanco. O sea, no entiendo por qué alguien pondría madera oscura o clara, no importa, madera, en las paredes. No, bueno, pero no se puede... A mí no me gusta mucho cuando son así habitaciones que están cargadísimas de placares por todos lados. No me gusta tampoco. Como que el placares tiene que ir de un solo lado. Yo qué sé, no sé si pon... Además, tanta ropa tenés. Salvo que sea como un depósito. Ah, no, es un vestidor esto, ¿no? Esto es un vestidor, me parece. Porque creo que... Porque lo vi en Sex and the City. Que Carrie también tenía como una mesita en el medio. Y eso es porque es un vestidor. Como que acá apoyás la ropa, ¿no? Claro, y acá te sentás para ponerte las zapatillas o los zapatos. Si tenés esa casa, sí, tenés mucha ropa y mucha plata, claro. Claro, sí, es un vestidor. No, está bien, bancamos, bancamos. Bancamos, entonces. No, el baño muy lindo. De repente, pero lo veo en un departamento del orto comparado con todo esto. Hermoso. Igual, a mí no sé si me gusta mucho la ventana tan grande del baño. Porque estás echando un ya saben qué. Y te vende afuera. Igual esto capaz es un piso más alto. Y no está en planta baja. Como que no te ve nadie. No, no, pero bello, 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 bello. Admitamos que es bello, ¿eh? 4.700.000. A ver, más departamentos. Pero quiero alguna que esté como amueblado. Puerto Madero no me la baja mucho. Prefiero ver más departamentos caros, pero no de Puerto Madero. Yo ya cuando veo oscuridad, cuando veo, digo, sí, sí. 2.800.000 dólares, ¿eh? Publicado hace dos años, bueno. Hotel 3 estrellas, ideal inversión. Ah, es un hotel. Un hotel de Mar del Plata con cibercafé. Vieron esos hoteles horribles que tienen internet incluida. Como tipo una computadora, si querés. Es como un ciber. Que tienen instalado Windows XP. 3 estrellas. Mentirosas. 3 estrellas es mucho mejor que esto. En realidad son 2 estrellas, pero te lo venden por 3. En el aviso decía 3. Después te hace una mala review. Porque la verdad. Las plantas estas muertas. Todas de plástico. Con caña de bambú. Acá este trigo. En esta vasija horrible. Uh, las cortinas. Las cortinas se parecen de baño. Pero no es el baño. Esto es un pasillo. ¿Qué estarás separando, no? Esto debe ser que lo abrís y acá están las cosas de limpieza. Que después viene la chica de limpieza y te va pasando tipo... En la alfombra te pasa la aspiradora. Porque no crean que esto es alfombra, sépanlo. Y solamente aspiradora se pasa. Nunca se la hago. Las puertitas del ascensor. Con esto... Ay, ay, esto... Uh. Pero esto, re soviético. Pero mirá que es este empapelado todo amarillento. La camita con... Ay, no, no, no. La vista. La persiana. La cortinita con este voladito.